Al bloqueo del 155 les encanta subrayar esta huida de empresas de 3.000. Hablemos con los números en la mano y puede suceder, como le decía antes a las señoras rimadas, que la noticia les estropee un poco el titular. Pero una cosa es decir que se han marchado 3.000 empresas y otra cosa es decir la verdad. Hay 3.000 empresas que han solicitado los trámites al registro mercantil, pero son poco más de 300 las que lo han completado. Y hay que añadir también que desde el 1 de enero en Cataluña se han creado 13.000 empresas. En Cataluña hay un total de 619.000 empresas, con lo cual, insisto, para mí que una sola empresa decida cambiar de domicilio es una mala noticia, pero contemos la verdad a la gente, no se han marchado los centros productivos y son poco más de 300 las que han completado ese expediente.